Queremos hacer llegar un saludo a todos los trabajadores rurales que en el día de ayer conmemoraron su día y que todavía en tiempos de cambio que han surgido y han sufrido una notoria mejoría todavía se encuentran renegados en el tiempo. Así que para ellos un fuerte abrazo y que sigan luchando como están hasta ahora. Ocurrió en Chicago en 1886, el primero de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Fidadelfia Tribuna diagnosticó, el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Loco de remate estaban los obreros que luchaban por una jornada de trabajo de ocho horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, cuatro dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. George Engels, Adolf Fischer, Albert Parsons, Algo Spies, marcharon a la horca. El quinto condenado, Luis Lin, se había volado la cabeza en su celda. Cada primero de mayo, el mundo entero lo recuerda. Con el paso del tiempo, las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes le han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden las jornadas de trabajo con aquellos relojes redactivos que Pintosa Lavadora de Adí. Y agrega, ante la globalización del dinero que divide al mundo en domadores y domados, ¿se podrá internacionalizar la lucha por la libertad del trabajo? Menudo desafío tenemos en esto, compañeros. ¡Arriba la lucha para! A continuación, discurso a cargo de Janina Fleita, integrante de la intersindical Florida por el sindicato de EMU. Es la lectura central, así que adelante, Janina. A las trabajadoras y trabajadores, un año más, nos encuentra el primero de mayo luchando por salario, contra la pérdida de puestos de trabajo, la represión sindical y por el respeto a la normativa y los derechos laborales. Atravesamos índices históricamente bajos de desocupación, pobreza y marginalidad, pero seguimos estando con 300.000 uruguayos ganando 10.000 pesos. Se siguen cerrando fuentes de trabajo por la irresponsabilidad de los capitales inversores, Ecolat, Urupanel, Regasificadora. Y en lo local no podemos dejar de señalar el frigorífico, la curtiembre y el molino de Mendoza. En el promedio del año 2014, el índice de desocupación es del 6,6% de las más bajas desde que se llevan registros de desempleo. Este dato importante se suma a que la tasa de empleo está en alza y cerrará el año por encima del 60%. No obstante, no debemos dejar de mencionar debilidades en el desempleo, por ejemplo, que es más alto en mujeres y jóvenes, sectores que hay que atender con políticas específicas. Por otra parte, si bien el Uruguay se encuentra en la mayor afiliación al BPS, superando el millón y medio de inscriptos, el 25% de las trabajadoras y trabajadores siguen estando en negro o subdeclarando salarios, es decir, en la informalidad. Tema en el que todas y todos debemos trabajar intensamente para seguir bajando este guarismo. Mayor organización sindical y una inspección de trabajo más fortalecida pueden ser las claves para avanzar en este proceso. Los aumentos a los precios al consumo registraron el 8,26%. La mayor incidencia en el último año son alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido de la vivienda y transporte. Dentro de los alimentos se destaca la carne, el pan, los cereales, y en vivienda el precio de los alquileres, incidiendo de forma más que importante en la vida de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionistas. Según el último dato, el 20% más rico del Uruguay se queda con el 43% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre se tiene que conformar con una cifra cercana al 7%. Trabajar en la dirección de achicar la brecha entre ricos y pobres es una condición imprescindible para ir en la dirección de la justicia social. Y esto implica la decisión de grabar a los que tienen más para mejorar la situación de los que tienen menos. Debemos trabajar en el marco de nuestra central sindical y cada uno de nosotros desde su lugar de lucha para revertir significativamente esta distribución que genera injusticias sociales que luego son difíciles de reparar. El salario real medio se incrementó del 3.3%. Esta evolución se compone del 4% de crecimiento real en los salarios privados y el 2% en el sector público, salvo en la educación en donde el salario real estuvo por encima del 4% contra el 6.6% en las empresas públicas. Se han aprobado un conjunto de leyes que desde nuestro punto de vista ensanchan los derechos de los uruguayos y las uruguayas, como el matrimonio igualitario, el cambio en la normativa de las asignaciones familiares, las leyes que condenan la violencia doméstica, cambios en la normativa sobre la maternidad y paternidad, licencia por exámenes a los trabajadores privados, ley de responsabilidad penal empresarial, ley de nocturnidad, entre otras. No obstante las cifras anteriores, seguimos teniendo ramas enteras con cientos de compatriotas en seguro de paro, trabajo zafral o con amenaza de cierre como el metal y los molinos. En los últimos años se ha acentuado la reprimarización de la economía. En lugar de exportar productos acabados con valor agregado y de servicio, han incrementado la exportación de productos primarios. La tendencia a la exportación de la materia prima en los mercados regionales e internacionales es fuente de preocupación. El creciente vínculo con Asia implica una buena y una mala noticia para la región. La buena es que se trata del principal polo de crecimiento mundial actual y futuro. La mala es que el patrón de comercio biregional contribuye a la desindustrialización de la región por dos vías. Por el lado de las exportaciones, la excesiva concentración en commodities sesga los incentivos hacia los productos básicos y fortalece las monedas locales, desincentivando la inversión en sectores exportadores no tradicionales. Por el lado de las importaciones, la penetración de las manufacturas chinas golpea los productos locales en sus propios mercados y en terceros mercados. Creemos que es importante plantear algunas vías para mejorar la competitividad exportadora. Pueden ser la reducción de costos de logística para aprovechar a favor de los países de la región los menores costos asociados a la distancia, especialmente en el comercio con Estados Unidos y en los mercados vecinos más cercanos para el comercio intrarregional. Aumento del gasto en investigación, desarrollo, diseño y marketing de productos con una mayor probabilidad de mantener cuotas de mercado interno o externo, especializándose en aquellos sectores en que la diferenciación es más alta. Mejorar la calidad y la innovación en productos con riesgo de ser sustituidos por competidores chinos, focalizando las políticas públicas hacia medidas que incentiven el aumento de la inversión en mejorar la posición competidora del país en control de calidad, normativas ISO y, en fin, reduciendo la huella de carbono presente en las exportaciones. Decomotizar los recursos naturales por calidad, diseño, sostenibilidad ambiental y social y mayor uso de tecnología de la información, etc. Incentivar las exportaciones de servicios modernos asociados a la explotación de los recursos naturales, petróleo, minería, pesca, productos forestales, etc. En otro aspecto, la función pública en las últimas décadas ha adoptado nuevas formas de organización del trabajo, utilizando como una herramienta para ello la tercerización de parte de sus actividades. Esto ha derivado en el aumento de diferentes formas de subcontratación, generando precarización e inestabilidad en muchas de las relaciones de trabajo que repercuten negativamente en miles de trabajadores. Tenemos como objetivo comenzar a debatir con el gobierno para abordar posibles soluciones. Las empresas públicas no deben recortar sus inversiones, ya que no solo se beneficia al pueblo de las mismas, sino que posibilita la sustentabilidad y la defensa de la soberanía nacional. Al mismo tiempo, los trabajadores organizados deben participar en la definición de los requisitos de las licitaciones para evitar que los privados deconozcan los más elementales derechos laborales. Y no podemos dejar de mencionar en esta instancia con respecto a los servicios públicos, los trabajadores organizados expresamos literalmente un no a Altiza. Se trata de un acuerdo tratado que pretende liberalizar al comercio e inversiones en los servicios y expandir disciplinas regulatorias en todos los sectores, incluyendo muchos servicios públicos. Estas disciplinas tienen como objeto conceder a los proveedores extranjeros acceso libre en condiciones no menos favorables que las de los nacionales y restringir la capacidad de los gobiernos para regular. Indudablemente de concentrarse, de concretarse, perdón, esto podría alterar significativamente el marco regulatorio de muchos servicios públicos, privados, privatizados o comerciales, pasando de servir al interés público al interés de las corporaciones privadas extranjeras. La poca información obtenida en virtud del secreto que encierran las negociaciones del TISA permite inferir que dichos acuerdos buscan perpetuar y tornar irreversibles las privatizaciones y promover fusiones, adquisiciones y la desregularización, asegurando un mayor control y extracción de ganancias de las economías nacionales y la economía mundial. Dentro de los servicios que se verían más afectados por la implementación de este acuerdo son desde el transporte, las telecomunicaciones, construcción, venta al pormenor, ingeniería, suministro de energía, distribución del agua, marketing, contabilidad, publicidad, el sector bancario y de seguros, la conservación de la naturaleza, ocio, museos, educación, salud, los servicios fúnebres y otros. Obviamente una fuerte regulación y supervisión de los servicios públicos y privados es fundamental para la democracia. El desarrollo y el interés público, pues, ante todo esto sería afectado si se concretara el acuerdo. La democracia se erosiona cuando las decisiones sobre sectores importantes son transferidas de los ciudadanos, de las asociaciones locales y la jurisdicción municipal, regional o estadual, a negociaciones comerciales, que no rinden cuentas a nadie y que continuamente desregulan y priorizan la ganancia de las grandes empresas. Muchos de los aspectos del TISA están todavía por determinarse. Sin embargo, los negociadores ya han acordado varios aspectos fundamentales y hay fuertes indicadores sobre otros acuerdos. Algunos de los más destacados son, por ejemplo, que los participantes tendrán que liberalizar esencialmente todos los sectores y modos de suministro de servicios y se presionará a los países para que excluyan unos pocos de sus listas de compromisos. También que los proveedores extranjeros y sus productos recibirán trato nacional, excepto aquellos especificados en la lista de excepciones. En consecuencia, el TISA debilita la capacidad negociadora de los países en desarrollo. Por todo ello, los trabajadores de este país rechazamos enérgicamente estos tratados que pondrían en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional con la intención de liberalizar y desregularizar los mercados. En educación, todos hemos visto que la educación ocupó un lugar central en la campaña electoral de todos los partidos y en particular del Frente Amplio. Se habló de cambiar el ADN de la educación, de llegar al 6% del PBI en el periodo, de voucher, etc. Basta remitirse al programa del Frente Amplio para tomar nota de algunos de los aspectos que se piensan abordar. Muchos de estos anuncios pueden verse como muy positivos y otros sin duda no generan enormes preocupaciones. Uno de ellos es el nombrado anteriormente, el de los vouchers, y lo que significaría esto para la privatización de la educación pública. Incluso en la fila del movimiento sindical se sienten voces de construir en el convenio colectivo del sector la construcción y el mantenimiento de un liceo privado, contradiciendo los legados históricos de nuestra central y de los sindicatos de la educación. Este es un debate ideológico que no podemos esconder debajo de la alfombra. Con la excusa de mejorar los niveles educativos se escuchan propuestas que ayudarían a profundizar las desigualdades. E incluso en el fondo de los discursos se culpabiliza a los docentes de los fracasos educativos sin tomar en cuenta en absoluto los diversos contextos en los que se produce nuestro quehacer educativo. Este debate es con el gobierno, con la oposición e incluso con organizaciones sindicales como la FOEP, que plantean como revolucionario que en el convenio colectivo de trabajo se tenga en cuenta la creación de un liceo privado para atender a los trabajadores de la bebida, con el objetivo de que se cambie un discurso equivocado que hace cargar a nuestros compañeros con una responsabilidad que los supera. No podemos seguir asumiendo que se nos culpabilice por los bajos niveles educativos sin tomar en cuenta todas las variables que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las intenciones de cada uno de los actores involucrados directa o indirectamente. Lo cierto es que predominó un discurso crítico y con una gran repercusión mediática que funcionó como campaña de desprestigio hacia la educación pública, lo que sin duda influyó para que se perdiera alumnado esa matrícula que se pierde proviene de hogares de mejores condiciones socioeconómicas. La defensa de la educación pública no puede quedar solo como principio fundamental de los trabajadores de la educación y sus sindicatos. Hay que ensanchar al máximo el sustento de su defensa en los sindicatos, organizaciones sociales, en la comunidad y en los padres y también para modificar el discurso predominante en los partidos políticos. Vemos con gran preocupación la actitud del gobierno. Una cosa es coordinar políticas y una muy distinta es dar órdenes desde el Ministerio de Educación. La política educativa como la concebimos debe ser una política de Estado. No sujeta a los vaivenes de los gobiernos por muy votados que estos sean. Vemos con buenos ojos el anuncio del presidente Vázquez de llegar al 6% del PBI para el presupuesto de la educación. Sin duda, este es un anuncio muy positivo asociado al esperado crecimiento del producto durante los primeros años de ejercicio del gobierno. Sin duda va a significar un importante avance en materia presupuestal. Los docentes opinamos que ese debe ser el piso hacia la enseñanza. Consideramos que la distribución de los montos incrementales son materia de negociación colectiva y entre la CESEU y el gobierno de educación deberemos tratar de llegar a un convenio colectivo que atienda ajustes de salarios en la dirección de que el maestro de primer grado y el funcionario grado 1 con 40 horas de labor alcancen la canasta, la media canasta familiar. Preservando la pirámide escalafonaria conquistada en los convenios anteriores. También debe atender la necesidad de creación de cargos tanto docentes como no docentes y la eliminación de inequidades pero también el tema infraestructural y los gastos de funcionamiento. Es preocupación de la federación la falta de maestros en las aulas. Creemos que las causas las encontramos sobre todo en el salario docente y en las condiciones de trabajo que impulsan a elegir otra carrera a pesar de tener su título de maestro. Esto incide directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya que se vuelven a superpoblar las aulas atentando contra la profesionalización docente y las políticas educativas de atención a la individualidad. Nuestra federación trabajó y luchó para que se votara en el Parlamento una ley de negociación colectiva en el sector público. Un marco legal que posibilita que nuestro sindicato en el marco de CESEU negocie salario, condiciones de trabajo, reestructuras, inequidades, entre otros muchos aspectos. Somos conscientes que es un proceso relativamente nuevo en tanto solo lleva 10 años en relación a los privados que tienen más de 70 años por lo cual se puede encontrar inconsistencias. Sin embargo, es el mejor instrumento que se conoce hasta el momento para negociar nuestros temas laborales. Lucharemos por maestras y maestros menos apurados corriendo de un lado a otro para conseguir el sustento de la familia. Lucharemos por maestros y maestras mejores pagos con más tiempo para reflexionar, estudiar, perfeccionarse y optimizar sus prácticas con sueldos directamente proporcionales a la importancia de la tarea que realizan. Porque sin más y mejor educación pública es impensable la justicia social y la igualdad de oportunidades. Con ella garantizamos el alejamiento de la ignorancia, asegurando la sobrevivencia de la democracia, potenciar generaciones cuestionadoras y enriquecedoras del acervo cultural de nuestro pueblo dependen de ella. Asumimos como docentes el desafío de construir las fuerzas necesarias para avanzar. Constituye un eje fundamental en nuestra profesión. Tenemos que ser capaces de compartir las necesidades de la educación con el resto de los trabajadores. Son sus hijos nuestra responsabilidad. Los consideramos aliados imprescindibles para luchar por un mejor presupuesto. El Estado debe ser agente productivo directo en áreas esenciales del país. Un instrumento adecuado para salvar las fuentes laborales es el FONDES. El mismo debe ser mejorado, pero debe mantener su objetivo principal, ayudar a promover empresas recuperadas. No podemos dejar de mencionar todas las dificultades que nos están causando los cambios de la implementación del FONDES. Dos fuentes de trabajo esenciales para nuestro departamento dependen de ello. La Curtiembre y el Molino de Mendoza. Hay alrededor de 30 experiencias que generan miles de puestos de trabajo y ello demuestra que se puede. El sindicato quiere que la finalidad del FONDES sea la promoción, desarrollo y financiación de emprendimientos autogestionados por sus trabajadores. Una exclusividad que fue descartada por el decreto del presidente. No nos conformamos y no nos quedamos pasivos ante tal resolución. Por ello se está preparando un proyecto alternativo que se está estudiando en el Parlamento. Trabajadores tramitando y corriendo detrás de la ampliación del seguro de desempleo que dicho sea de paso exigimos a los políticos departamentales que nos representan la intervención para que ello se concrete. Pero también creemos conveniente aclarar que los trabajadores queremos trabajar y gestionar nuestras fuentes de trabajo. No ingresar a la cola del BPS. Estamos de acuerdo en que la economía del Estado debemos cuidarla porque en ella estamos todos incluidos. Todas y todos. Y está implicado el futuro de todas y todos los uruguayos y uruguayas. Creemos que gestionando controles adecuados ello se puede implementar. Pero no caer en la maraña de la burocracia. Donde los proyectos PAS sean de INECOP a OPP. De OPP al Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía a CUDECOP. Y quizá por si eso fuera poco vuelven a entrar nuevamente luego de terminado ese recorrido mortal y laberíntico mientras las familias de la clase trabajadora se desgajan esperando una solución. Tenemos en este momento a los trabajadores del UMRA, los metalúrgicos, del SUDMA, trabajadores del MAR y de FOEMIA, los molineros, acampando en el Palacio Legislativo en busca de soluciones. Estamos de acuerdo con el control y ordenamiento de los gastos e inversiones. Pero también alzamos fuertemente la voz para decir que defendemos el sistema de empresas recuperadas. Empresas que han sido fundidas por malos y peores empresarios. Con aciertos y errores los trabajadores se esfuerzan por mantener la fuente de trabajo en forma de cooperativas. En ellas va la obtención de salario. Pero también algo más importante que es la dignidad y el orgullo y la tranquilidad de llevar el sustento a su familia. Tenemos una curtiembre con maquinarias nuevas prontas para comenzar a trabajar. Y aclaremos que no se cerró por mala gestión como lo tituló el diario El País. Ella tiene la posibilidad de trabajo, tiene mercados y un proyecto que está pronto. Pero está embretada como consecuencia del daño ambiental producido por décadas. No de ahora. Desde que la misma la dirigía un empresario que le importaba tanto el medio ambiente como los trabajadores. Teniendo siempre la mirada en la ganancia, sin importarle que esta tierra es una y es de todos. Pensemos además en la implicancia económica de toda esta situación planteada en el resto de las ramas comerciales del departamento, sin contar con el ahorro que se podría hacer en el Estado cuando no tenga que pagar el seguro de desempleo y comience a percibir ganancias como consecuencia directa de dicho funcionamiento. Y prosiguiendo con las dificultades en lo que respecta a las fuentes laborales, le decimos al gobierno departamental que no queremos más engaños electoreros que juegan con la necesidad de la clase trabajadora. Y si no son posibles, que tampoco se nos engañe. Una textil cuyo préstamo salió del Ministerio de Economía y que en lugar de hacer una licitación como era lo que correspondía, se le adjudicó a cuatro empresarios que pasaron a ser en poco tiempo los benefactores que arriesgaban su patrimonio en pro de sustentar la creación de una fuente de trabajo. Todo esto entre comillas, ¿verdad? Nada de benefactores. Se le compraba tela a los chinos, aquí se le adornaba un poco, se la etiquetaba y se la mandaba a Brasil. Obviamente, duró menos que la estadía de las golondrinas. Atentando contra la ilusión de un puñado de trabajadores y trabajadoras. Un proyecto de hotel con promesa de doscientos y pico de puestos de trabajo. ¿Dónde está? El parque industrial, ¿dónde está? La empresa de la luminaria que se iba a instalar aquí y lo que se hizo fue alquilar un galpón en Sarandí y tienen trabajando menos de cinco empleados. Las empresas tercerizadas, otro desastre. ONG que trabajan con la máxima de las irregularidades, sin contrato, sin reglamento, hasta que intervino la intersindical el año pasado. Demora sin el pago de salarios sin una razón lógica o por lo menos sin una explicación más que se entreverá en algunos papeles. Que se resolvió únicamente cuando las trabajadoras decidieron parar. Y para callar los rumores de que en realidad la Intendencia no tenía fondos para pagar los salarios, como por arte de magia apareció el pago. Rumores, dicen. Nosotros les decimos que hace pocos días la Intendenta negó la donación de carne para los compañeros molineros. Falta de rubro fue la respuesta. Falta de vergüenza respondemos nosotros. Las trabajadoras y trabajadores exigimos igualdad de oportunidades al gobierno de la comuna. Todas y todos tenemos el mismo derecho a trabajar sin que se nos pregunte qué votamos o qué vamos a votar. Somos ciudadanos con los mismos derechos sin importar nuestro color político. Concurso, señores gobernantes. Sorteo, aunque en su diccionario estas palabras no existan. En la de los trabajadores sí está. Y ello nos llena de orgullo y dignidad. Y lucharemos sin descanso para que esto se cumpla. Hay una ley que se está haciendo muchas veces ignoradas y el ZUNC así lo denuncia. Es la ley 18.516. La presente ley es de aplicación en cada obra o parte efectuada por el Estado. Los servicios descentralizados y las personas públicas no estatales o empresas contratadas o subcontratadas por estos. Es aplicable también en cada obra o parte de ella efectuada por los gobiernos departamentales y los entes autónomos. Cuando las mismas se ejecutan por empresas privadas contratadas o subcontratadas por esto. La finalidad que persigue es satisfacer con mano de obra local la demanda de personas no permanentes, peones prácticos y obreros no especializados que en el Estado las empresas que esta contrata o subcontrata. La distribución en cada caso se hará mediante sorteo público por la oficina departamental de trabajo. Esto no se hace cumplir por parte de la Intendencia Municipal. Claros ejemplos tenemos en nuestro departamento de ello. Para caracterizar esta situación de inequidad laboral, de clientelismo político indignante, de atropello al derecho al trabajo, citamos las palabras de San Martín. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a los pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miseria cuota de poder. Pero no se olviden gobernantes que esa cuota de poder se las dio al pueblo y esa cuota de poder se la puede quitar el soberano cuando él lo decida a través del voto. Por todo lo antedicho, debemos asumir una postura firme e inteligente, seguir luchando por nuestros derechos. Hemos sido relegados por mucho tiempo. Es nuestra obligación ocupar espacios democráticos de participación, organizándonos en sindicatos y desde ahí militar organizadamente. Arriba, pueblo trabajador, a continuar la lucha. Ella nos da dignidad a pelear sin descanso por el bienestar obrero, por más trabajo, por más salario, por mejores condiciones laborales. El poder vivir mejor está a nuestro alcance, siempre y cuando nuestros brazos no caigan y nuestras cabezas proyecten sin descanso, con ideas y llenas de revolución, un futuro mejor. Salud, compañeros y compañeras. Viva el primero de mayo. Viva la clase obrera.